Hoy exploraremos siete desafíos que los escogidos por Dios deben superar. Así que acomódate y presta atención, porque este contenido tiene un mensaje para ti. El primer desafío es la prueba de la paciencia. Cuando se trata de los planes divinos, es esencial aprender a esperar. A veces, Dios nos pide paciencia para abrirnos el camino y para que obedezcamos sus instrucciones. La impaciencia puede llevar a la desobediencia, como le ocurrió al rey Saúl, quien perdió su reino por no esperar el momento adecuado. El segundo desafío es la prueba del aislamiento. Este es un tiempo en el que Dios nos separa de las distracciones del mundo para prepararnos y transformarnos. Tal como Jesús y Moisés, quienes pasaron tiempo en soledad antes de cumplir con su misión, el aislamiento es un proceso necesario para nuestra purificación espiritual. El tercer desafío es la prueba de la oposición. Las dificultades y la resistencia que enfrentamos revelan nuestro verdadero carácter. Si no somos capaces de soportar la oposición, no podremos avanzar en nuestro camino espiritual. Todos los grandes personajes bíblicos, como Moisés, enfrentaron oposición. Y superarla es clave para ser usados por Dios. El cuarto desafío es la prueba de las situaciones imposibles. Dios nos coloca en circunstancias difíciles para que aprendamos a depender de Él. Cuando enfrentamos lo imposible, nuestra fe es puesta a prueba. Y es entonces cuando Dios obra milagros. El quinto desafío es la prueba de la integridad. La verdadera naturaleza de un creyente se revela en su honestidad, incluso cuando nadie más está mirando. Dios nos pone a prueba en situaciones que cuestionan nuestro carácter, como ocurrió con José frente a la esposa de Potifar. El sexto desafío es la prueba de la crítica. La crítica puede venir de cualquier parte y puede ser desalentadora, pero debemos usarla para fortalecer nuestra fe. Jesús mismo enfrentó críticas durante su ministerio, y nosotros debemos aprender a perseverar a pesar de ellas. El séptimo y último desafío es la prueba del éxito. El verdadero carácter se revela cuando alcanzamos el éxito. Dios observa si mantenemos la humildad y la obediencia, recordándonos que el éxito no es un fin, sino un medio para servir a Dios y a los demás. Si aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador, no dejes pasar más tiempo. El momento es ahora. Si deseas hacerlo, deja un comentario expresando tu deseo de aceptar a Cristo, y oraremos por ti. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga.